Era este de derecha, ¿o de ti nene? Eres una mierda, eres una puta mierda Más mompeado, no me lo estoy creyendo Eres una basura, es tío He intentado pregumpiar, bro Y me he dado a ti No estoy, no estoy Eres malito No, estamos siendo cubones, bro Estas malito, loco Manda una hostión, bro Derecha Me revertaba, nene, tú Chicos, últimamente estoy teniendo un apoyo espectacular En los vídeos y quiero agradeceros un montón Tanto aquí en Youtube, como en los directos de Twitch Los TikToks que estoy subiendo a diario Me podéis seguir, pero aún así, como podéis comprobar Más de un 56% de la gente que ve mis vídeos No está suscrita, y es literalmente Darle un botón, es totalmente gratis Y es una manera de apoyarme como creador de contenido Y seguir subiendo los vídeos para que os disfrutéis Tanto como yo cuando los hago y los edito Así que me he planteado un objetivo, que es llegar a 50.000 Suscriptores antes de mi cumpleaños Mi cumpleaños es el día 20 de Julio Sería un regalo espectacular y os lo recompensaría Con una sorpresita que tengo preparada Que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo, suscribiros, dadle like y disfrutad del vídeo Ahora vamos a ganar nosotros A ver, coño, aquí, claro, ahora que Puede ser por el teclado, por la fuente o por la RAM Venga Joder, ¿no? Puede ser hasta por la gráfica o hasta por el procesador O por todo Puede ser, has pensado en el ratón Cuidado con eso también Puede ser el ratón Sí, amigo, ser ratón va a ser Mi cago de la puta casi me da como tú Puede ser el control, bro Si quedamos por poder Es que puede ser esto, claro Es lo que digo Ayúdame Estos están jugando una scream, eh Te lo juro, eh Están tres hards de andedo que no está escrito No te gusta Bueno, pero tampoco ya No podía desaparecer No tengo más, auxilio Auxilio Me desmayo Yo tampoco tengo boost Otra Fuerte Flick, mío No puedo, bro, si me estaba reventando Flick, mío Creatividad ¿Qué es eso? Un pepurtero, eh Reflick Puto clásico, coño Puto clásico, cañonazo para mí Caro de pase Claro Hostia, es que me perdió Dice Flick mío Y aquí estaba hasta Flick mío Fue de ella Joder, bro Oye, como que da mucha pereza Jugar contra esta gente, ¿no? Uy, qué pereza me está dando Arriba Arriba he ido No, se la leo Puta mierda de pase, bro Gracias, Inchi Es que el barca también, bro Medio, medio, medio Me he intento, me he intento Me he quedado sin bub, bro Lo he intentado Cuidado No te la comas, eh Otra, otra, otra Otra, otra Medio, me he jumpy Ahora sí Opa No, cara, medito for you, eh Finish it Ay, qué malo soy Fin Es que me he quedado sin turbo No me digas tan triste No me digas con tanta tristeza, bro Que me venga abajo Me he cargado uno Pequeamos 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 Derecha Qué buena, bro Te pego Cuídate, va uno, nene Arriba, arriba What the fuck No, es que El puto Rietz Casi lo mató Otra, otra Le voy a ir a matar Otra, otra Llega, llega Persigue tus, venga Qué buena bomb, bro Me lo he cargado, bro ¿Qué ha sido? La parada que se hace mi colega Toma, nene Venga, tú Venga Tómala Vuela, tío Este me lo cargo Hostia, que me he dado sin querer No, qué grande, qué grande Me la comí así no le daba Y la toca al otro Espérate Que me lo cargo a este Le he hecho un Super Mario Te voy a ser sincero No esperaba a la bomba Hice un preflip No, no la toco Déjame de atrás, ¿no? Sí, sí, sí Muchas gracias Tranquilo, dale, abono Creo que le he dado No estoy seguro Ya voy Sí, esta que No he podido matar el último Se ha tirado, bro Pero es una mierda, eh Lo que nos ha visto a tú Que me hiciera prisa Ya, vale Derecha Derecha, prejampi Prejampi Otra, otra Toma Me ha tripeado No llego, eh No sé que no podía darle mejor Perfecto Llego yo Menos mal Tranquilidad, tranquilidad Estoy aquí Vamos, bro Ahí está Sigue Me dio Prejampi No, prejampi no Me han reventado Repito, me han reventado Que bien, que me fake Ahora Oye, oye Tú eres malo, eh Tú eres malo, eh Quería hacer psycho yo, la verdad No, yo quería hacerlo también, bro No, yo, yo Ya, ya voy Confías en mí No, yo ¿Viene? Arriba Yo estoy muy low, eh Ya, ya No vayas No vayas Por everything Bueno, te van a follar ahora Me cago en tu puta madre A ti Que bien Sigo low, eh Ojo no Y sin pata además ¿Qué vas pillando tú? No, no Calma No tengo más Que bien, bro Aquí voy Esta es free Que bien Me viene a matar, me viene a matar, tío Yo te la estoy yo, nene, bro No, ese tío Sí, qué golazo Gana, gana Fake, fake Ya no gano porque Estoy muerto, ahí gis Nada, pero estás tú ahí, nene No creo que te la comas Me he cargado uno, me he cargado uno No, claro, claro A ver No te va, no te va Estoy en medio Estoy cerca ya Estoy en medio, estoy en medio Aguantame, aguantame un poquito Voy, voy I got this Tema uno Izquierda Si bien, pero no hombre no, que tenia tiempo, ¿me dio? Tranquilos todos, no oscurre Vale, matado, acaba con el, me han matado a mi, me han matado a mi Nene jeffrey, hold Se la paran tio Vamos los dos, vamos los dos, vamos los dos No se que esta llegando en el chat la verdad, no se que esta pasando He bompeado a un tio y no lo he asesinado, pero no se que por que, tuya tuya En Fortnite, ¿no? Facilito, si en Fortnite Me ha tocado al menos Perfecto Nene, es tu momento Medio, izquierdo Where are you at? Joder de verdad, no se hace pasa en este equipo Serio, no hay toque Zero Mira, pa medio Atento de derecha Que bueno A ti Que bueno Fake, 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 fake Ahí voy Hijo de puta FAKE 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 Nene esta solo, eh? Te veo nerviosa Estoy atras, tu tranquilo, no te pongas nervioso Dios, yo no llego a eso, eh? Llego, llego In Hombre, Cateres, muchas gracias por el Prime, guapo ¿Medio? Me he cagado, pensaba que si... Medio juega Me he cagado, me he cagado Juega con el equipo Bro, me esta la guiando Mata, mata, mata Es que casi me hago el trip de toque, bro Que esta... De verdad, eres un poco jugo, eh? Ayuda? Estoy atras, estoy atras Perfecto, nene, adelante La dejo, pa ti A ti Medio Toma Venga, tu Nene Tu estas tercero, tenemos tercero Quítate, quítate Quítate, quítate La voy, medio, medio Medio, pre-jampea Estas tu medio, no? Yo no estoy, yo no estoy No, no, yo no estoy Toma Medio, medio, medio Toma Eso soy una puta mierda, eh? Este bombe va Nene Tengo peado uno Nene, medio Salta, dale Free shot Siiii, vamos Que bien, bro Como gana una, tío Juega que ser jugones, de verdad No puede ser aquí Un tirito tal, no, coño Cinco pases primero Claro, claro Y después tiramos Como el Barça de Pep Bueno, Barça El Barça de Pep guardiado Que no la marcamos, bueno Tenemos la copa presión La copa toque La copa toque La copa posesión La copa posesión La copa posesión también Claro Si, si Dale, dale ahí Dale, dale ahí Voy por coca, bro Que si que es tan me caso Que siempre se pega un sprint Mira Se va a mover en 3, 2, 1 Ya, ya, ya Métete en portería, anda Métete en portería Métete en portería Métete en portería Bueno, chavales Perfecto Que grande, muévete, porfa, rapido Pensaba que había explotado No te has esperado esa salgada, eh? Yo tampoco Que buen toquesito, bro, con el clip Y sigo Estoy en medio Jugón Te pego, te pego, te pego Te pego Cuidado, nene Me he calentado Llego, llego Tranquilos todos No llego, no llego Uy Creo que ese día Baxi me la paraba Son cipollas Estabas en plana presión con el suelo O sea, un pinch No, no, no Ay, del tirón Sin miedo a la muerte Un salto rápido Es lo que es Ay, llego a hacer Baxi Y vieran cosas, eh Hombre, te va a 130 Cuidado, tienes que piquear esta, eh Te va a menos Te va a menos de lo normal Que es bien, bro Hay que piquear Si, 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 si Va a llegar, eh, ¿no? Es fría, fría, fría Es fría, fría, fría Es fría, fría Es fría, fría, fría Es fría, fría Va a chupar Es que es una basura este tío Es una basura En serio, me bompea Y le sale bien, eh No tenia sentido No, o sea, Rod, depende del pais que seas Es de AR9 Esports La cracker Ay, esfuerzo, ¿vale? Esfuerzo arriba Si, si, si Que buena fuerza de arriba Nene, izquierda Ya, calla, ya Izquierda Me cago en la puta ¿Derecha? Es que eres tonto tú, eh N de una, sin miedo ¿A quién se lo dice? Eh, sí Sin miedo ¿A quién ha llamado tonto? Derecha, arriba No llega, no llega A ese puto lento le llamaba A ese puto lento le llamaba Pero escúchame, escúchame Un momento, un momento Pero como te ha dado así de bien Te has comido un pito, el tío Te ha follado, te ha follado No, no, no Esos son factores Pero el toque ese, ¿qué coño es, bro? Pero vaya de la... Pero que cojones de toques ese, tío Te ha metido el pollón, eh Te ha metido el pollón, eh No, no, pero Esos son factores Pero de un 1-1-1 O sea No, te ha metido el pollón De un 1-1-1 A un 0-2 por tu culpa, eh Cállate Eh... Medio No, medio no Que se acuerdes Medio no Que estoy yo, ¿de qué? Yo he estado atrás Hazme caso, estás tú Voy Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Tuya Hostia Macho, prilla Macho, prilla Qué bueno ese toqueando, bro Atento, bro Dale, dale Dale, dale, para abajo Tropeala un dropeito Tengo el bu, bro Tú qué regalo te has hecho, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, eh Nos tienen que hacer dos regalitos más, eh Por favor, vayan a van Nene se ha hecho un arroz de demo ¿Qué ha pasó? A ver, yo en verdad Porque el agujero negro este Cuando te chupas Tú vas ahí Y si vas en picado ahí Porque vas con todo Porque por dentro lo cargas Hostia de arroz Yo no juego para ningún equipo Me acabo de llegar a la cabeza Ni idea, bro Oye, nos acaban de hacer un pack de vasitos Vosotros Vosotros ¿Cómo lo veis? Yo bien Me regaláis 100 euros cada uno Ah, no, no, no No, no, no No, no, no Yo no lo veo tan bien ese Yo no lo veo tan bien ese ¿Qué preferís? Es que pensaba que la iba a dar ¿Sabes? En plan, pinche No lo veo Ya lo damos metido, eh Esa es, nene Qué buena veida, bro Que buena reina Claro Vale, vale No subo, bro Si vio le da a tal Está ahí, está ahí Cuidado Me he puesto y yo eso Arriba La leo, la leo Sá comi Yo también Nene, no te la coma tú No, no se la come Pues tú Usted es luego atrás, ¿Vale? Vosotros sabré ahí 100 euros cada uno Remontamos el partido Lo que prefieras Oye, oye, que yo no llego a eso, eh Que si llega, que si llega Que si llega, que llega Tengo cero, cero, ayuda Tranquilo, ¿está bien? Que bien, bro, esto Estoy medio Allá voy, allá voy Pásamela Pásamela, pasa para mi Tuya, tuya Claro, claro, estoy Suerte tiene Suerte de qué Suerte de qué, mira, toque Le gano el 50 Como un puto máquina que soy Grande, Raúl Es lo que hay, está Está bien, Chris Claro, oye Una buena actualización, no me parece mal Aquí Que me enteré ¿Quién es el que está en el 500 con B1? Claro Yo, bro Yo soy un ranker, bro Cero partidas Se hace 50 Ya, en verdad, no se hace 50 Derecha No puedo Pass me the ball Dame ahí Pass me the ball Now Double, double Free, free short Eso sería una puta mierda, eh La verdad es que sí, hay que ser honesto en esta vida Tuya No Vale, pues no Eh, eh, eh Derecha No, no Derecha Vale, estoy muy double, aviso Vale, tengo 12, bro Sobrao, bro Le da todo, tío Te sobra loco, bro Ahí uno ahí Voy pa' atrás, voy pa' atrás Qué bien, bro Vamos a peso mierda Hombre, no Nene No estoy, no estoy, no estoy Mira, yo sabía Eres malito No, estamos siendo jugones, bro Estás malito, loco Estamos siendo jugones, bro Quierda Pa' mí, pa' mí Te lipeo, te lipeo Te lipeo Me lipeo es una mierda Al Nene, al Nene Claro, ves Increíble, increíble Increíble, increíble Acaso, extendida de panes Pa' ti Pa' mí Perfecto, muy buena Muy buena, muy buena Muy buena, era muy buena Perfecto No llego, eh No llego, no llego, ayuda Me ha follado Llego, llego Hostias Hostias Nene, ataque Llego Allá voy, allá voy Tranquilo, tranquilo Soy un máquina No soy un máquina No soy una mierda Soy una mierda Soy una mierda Voy Espérate, espérate Es frío, es frío Estás locao Ya voy Un máquina Eso es golazo, eh Dale, pared No tengo mapu, pero tengo cero Ya voy Cuidado Tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad Te estás motivando con las Spani O sea, con las Spani Estoy motivadísimo, bro Sigue, sigue Medio, medio Medio, medio Jugón, jugonía Ahí está, ahí está Tengo cero, eh Panger Tranquilo, no pasa nada No pasa nada Que tengas cero Te pongo unos putos pases Delicatese Joder ¿Has visto eso? Buena jugada, la verdad Sabes que no la he leído por el ping, ¿no? Porque si no la leía Eh, no la lee Que dice Es inlegible eso Allá voy Venga, hay un tipo quitando todo nuestro campo, bro No pasa nada, mira Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, no tengo nitro ahora Ah, bueno Ese la toma ha faltado, eh Claro Antes, antes Tranquilo eso, fakeo aquí Pin plan No te la comas, eh Toma, te la ha dado, bro Tranquilidad, te la ha dado a ti Te la ha dado a ti Te la dejo, te la dejo Mírale un peor Se ha enganchao, se ha enganchao Tranquilidad, tenemos la copa posición Está bien, está bien No, estamos bien, eh Dale, dale Estamos bien, estamos bien Bien, victoria De verdad Copa posición Let's go Efectivamente ¿Estás ya? Evil Mojito, este es OG, eh Evil Mojito, eh Este es OG, eh OG de cojones Bueno, Evil Mojito, eh Evil Mojito Evil Mojito, loco Toma Medio Eres una mierda, eh, bro No, pero se va a pasar a Torres Mira, mira que puedas va a meter Toma, anda Pero es una puta mierda No, vaya Tónde va, dónde va Toma, ya Veo sin querer, veo sin querer Veo sin querer A ti Veo sin querer a qué, bro Ahí voy Ahí vas Otra Fuerte Fuerte, no rezas No, what the fuck No te ha pegado una bloqueada A mí sí que me han pegado fuerte, sí Hago perjam Lo iba a hacer yo Buenos días Nene, pa' mí Derecha Confío Otra Sigo confiando He bumpeado dos He bumpeado dos No, no confío más, bro Me voy Es fácil, loco Esperate, bro He vuelto Tengo equipo Ayuda Te he forzado arriba, eh Coño Coño La podía haber tocado Pero digo, mejor no Estoy atrás, estoy atrás Con calma Aquí los hay porteros No estoy, no estoy No, hombre Es que me dicen Estoy atrás Y se lo pasa por el foro Cuando yo te digo No estoy Es que no estoy Eso es correcto, eh No, pero puedes estar, bro Eso es verdad, eh Eso también es verdad, eh Si yo digo que no estoy Tú sabes Es que no estoy En plan No es que pueda Sino que ya sé que no estoy Entonces digo no estoy La leo Confíen Perfecto Yo también la leo, bro Ahora Estoy con la red ¿Medio? Nene, ataca Y ponla medio Me maté, bro Aguanta Ponla, ponla Perfecto, tío Perfecto, tío Perfecto, tío No has forzado arriba, bro No, no, no has forzado arriba Arriba, arriba Sí, forzale Un poco Medio Claro, primero la PC Oye, sí ¿Y eso qué? El teclado No, el tecladito No, la W La W que no para, ¿no? La W Ahora te perdí Cuidado, mátale Estaba bien, estaba bien Mira, mira Neymar Medio, medio Medio, medio Medio Neymar Eso es gol, eso es gol Mete, labro Medio, medio Medio Nah, ese tiro ha sido una puta mierda Pero está Evil Mojito Que no tiene mago Medio En serio Me voy a marcar en propia No, no, no Ha sido un tiro de mierda Estos goles son inadmisibles Perdón, perdón Estos goles no pueden ser Perdón, perdón La copa toque Claro, claro que la perdemos Izquierda, bro, izquierda La copa posesión Derecha, derecha Izquierda, bro, toma Derecha, derecha Estoy en frente, ¿vale? Tranqui, tranqui Hago fake Sigo haciendo fake Perdimos Me marco propia, güey Tienes tiempo, tienes tiempo Pero a este me va a car... Otro, otro Me han reventado, ¿no? No, no, tú, tú Pinch, 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 pinch A ti, va a ti Arriba fuerte Joder, nina, en serio Joder, bro Este duro No, no puedo No, Torres se va hasta abajo Por el bus de 100 Estoy de otra Por el bus de 100 To me, to me You see me To you, to you To you, to you To you? ¿Qué? To me, to you To you in the night Me han dado una gestión, bro Derecha Me he reventado, nene, tú Medio Medio Oye, pero pásale de nuevo La hemos perdido La hemos perdido Pide perdón Medio Venga, tú Arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Ahí está, bro Aguantar, aguantar, ¿eh? Da, otro 3 toques más antes, bro La siguiente Me han follado Tranquilo To me, you see me Me está pierde, bro Al siguiente, patín Ay, que está ahí el mojito Y se ha tirado más el nene, tío No, es que el mojito es la folla, bro Era un golazo Tranquilo Está ahí, eh Tranquilo Tira, taro Tira Toma, nene ¿Tú me? Sí, izquierda Claro Pero salta Usada, usada, x Izquierda, ahora sí Tienes un res Eres... No, iba a decir que eres bueno Pero bueno Eres nene Ahí está Ahí voy, ahí voy Aparte de mi camino Toma, bro Perfecto Eso es porque me ha llamado malo, ¿eh? Es una rencorosa Sí, eso ha sido... Es una rencorosa, ¿eh? Es una rencorosa, ¿eh? No voy a toxicar en el creative Yo voto ya Yo no quiero ya... No voy a toxicar en el creative No quiero ser parte de este equipo Que no la pasan No dejan la posesión A los compañeros Mira, mira que pase, mira que pase, bro Rematá No remata, ¿eh? Ya loco tú Ya remata El gato es mío, bro Vale, perfecto Pues todos los nitros demás que vaya a pillar serán míos, ¿vale? La pongo medio, no te preocupes No hay nitro atrás, ¿eh? Toma, toma En medio tampoco hay nitro, ¿vale? Eh, eh, eh Eh, se chupó todo ¿Claro? Qué rico Qué golazo Qué golazo, vamos Se lo chupó todo, ¿eh? No No Hombre, pues sí, yo creo que sí, Chris Nah, qué golazo, bro De verdad Es que qué barbaridad de jugador Nah, que pase, tío Va y recuperamos la copa de posesión, macho Claro Pero la copa toque La copa toque Ya La copa toque Vamos a ganar, chicos No me lo creo, señor Acabo de subir a Super Sonic Legend Mucho sexo, chavales Wow Ok, ahora sí Obviamente, varias fotos, Alejandro Porque Fenix no lo uso Bueno Puedo a la derecha Puedo a la derecha Puedo a la derecha Puedo a la derecha que empezamos con buen pie Nah Estoy, qué estoy, qué estoy viendo Hola, hola, hola ¿Qué ha pasado? ¿Qué estás aquí? Me están tirando la conexión Me acaba de modar solo hacia arriba del coche, ¿eh? Lo juro Me están tirando la conexión Me han hecho cosas raras del coche y sola Uno aquí jugando con 150 Y los otros llorando a 70 ping Hombre, pero a ti no te hace cosas solas el coche A mí, a mí sí que se me está moviendo solo, ¿no? Vamos a ver, streamer Vamos a ver ¿Qué, qué? Contenteito ¿Cómo te lo explico? ¿Qué me da igual pin que lleves? ¿Cómo te lo explico, nene? ¿Qué me da igual pin que lleves? ¿Qué me va mal, coño? A mí es que se me mueve el coche solo A mí no me importa lo que te importa Te ha comido la polla, vamos Me cago en la polla Primero Pero mal que sos bueno, bro Medio, por favor, copa toque No tengo nada, cero, 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 cero Intenta, otra Toma Copa toque, copa toque, open Open, open, chuta Chuta Deni, Deni, chuta Arriba, chuta, la victoria tuya No te voy a decir nada Arriba, chuta, la victoria tuya No, no, es que tú la tenías que meter, maldito, maldito Eso es verdad, ¿eh? A mí no me digas, maldito, maldito A mí no me digas, maldito, maldito Si en vez de controlar Me hubieras tirado A mí no me digas esas cosas muy feas Porque me acabo y me voy de la llamada Y te troleo el puto partido Y te nifeo luego en una smurf Pa' joderte el puto rango Oh, Dios Vamos Venga, 38 Espabila ¿Por qué? ¿Por qué estás al tanto? Un momentillo, ¿vale? Aguanta dos pa' tres un momentillo No, que ya estoy dos pa' tres Si no juegas tú Es que tengo que buscar una cosa ¿Qué vas a buscar, bro? Tengo que buscar una cosa, de verdad, en serio ¿Qué vas a buscar, bro? Es que es importante Hostia No hay que estar saltando Torres en un momento, ¿eh? Es importante, open, open, open Puto pringao de mierda, malo ¿Vale? En serio Medio, por favor Dale otra ¿Qué hula de peja, nene? Este tío es su normal A ver, si es que este tío es idiota ¿Por qué lo pillas de medio? ¿Torres? ¿Eh? ¿Te has dejado de ser medio porque no lo has pillado? Ya, porque no sabía que me lo iba a dejar Pues ya pasa por el lado Qué buen tiro, nene Gracias, bro Ahora me toca a mí Vamos ahí Vale, vale Un momento Busco lo que tengo que buscar, en serio Dame Dios, qué bueno, tú Qué bien Qué bien, joder ¿Qué me has dicho? Treinta y ocho, ¿no? Treinta y ocho me has dicho Sí Uy, uy, uy Mil setecientos noventa y cinco quinientos partidos Hostia Te he estado traqueando, eh Te he estado traqueando Te he estado traqueando, chico Te he estado traqueando, bro What the fuck Hostia 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 Bueno, bueno, sí Sí, mi puto tracker, venga No, 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 no cambies de tema No cambies de tema Que te acabas de meter un tragadón Pues me da igual Los tragadones que os metéis vosotros ¿Qué? En todos los putos partidos Claro, después si digo algo Soy yo el malo de la película No, no, bueno Hostia Muy buena, tío Muy buena, tío De hecho De hecho ha sido el mejor puto pase Que he visto yo De esta última semana En serio Es un espectáculo No lo vas a creer O sea, no tiene sentido Se me ha desconectado el teclado Ha sido un 2-1 1-2-1 Ha sido Ha sido espectacular Se me ha desconectado el teclado Me están troleando Ha sido espectacular, no Te he desconectado Tiene el teclado ya Desde la última partida Oye, oye, oye Ahí te has pasado, eh Que yo no te he dicho nada, eh Yo solo te he dicho Que te has tragado malo Un poco más Aquí es que te he suelto No, en todos ya se he tragado, eh Mira Uy, arreglazo mental Que has seguido a matar Venga, venga Te tragaron Con la reviesa A tomar un puto té, bro Pero vamos No os insultéis, por favor Va Hablaros con respeto Medio, medio ya Medio ¿Ves eso que medio es? Para mi colega No, pues no tengo gusto Oye, pero no me ha dado ¿Qué es? Me ha pegado un lagazo Me están tirando a la ganesión Hostia, a mí también Lagazo de la hostia Joder, puto ya Dos servers Me ha metido también, eh, bro Me están tirando a la ganesión Vuelve a la derecha No aguanto más Venga, bro Vaya Arriba Arriba Toma, toma No me lo esperaba No me lo esperaba Claro Como ya no se me dan pases Pues no me lo espero Cuando se me da un pase Eso que es Un pase Puto salmón Salmón no Joder, tío Mira eso, tío Mira eso, tío Caranchoa, tío Caranchoa Tiempo, tiempo No, no, te va, te va ¿Qué tiempo? Tiempo, tío Te he dicho tiempo y después te he dicho que te va, bro Arriba, fuerte No toma, no toma Faking No, faking no No Toma Qué buena, bro Juego a mi 1, bro Estoy en medio, Nene, estoy en medio He pegado, he pegado Qué bien, qué guayas este, tío Venga, ya tiene más puntos que tú, eh No me importa, ya no quiero jugar Ah, bueno, perfecto No juegas, tío, de verdad, más pocos Juego mejor con Yuko Venga, mi polla con peluco Nene, es un pasaco, eh Hago un puto pasaco, venga, algo más Estamos recuperando la copa toque, chicos Si quieres que te dejes entrar en mi casa y coja algo de frigorífico también, si quieres Un refresquito Sí, pero ha cambiado el PC, eh Dejo entrar la mía a ver si tú que haces una puta gráfica, eh, para tu puta PC de mierda De hecho, entraría, digamos, mangada histórica No, no, y unos taquitos, de paso, eh, cuidado con eso, eh Allá voy Sí, sí, te voy a poner mi trozo ¿Medio, chavales? Sí, sí, medio No, ese tipo es un perro flauta, eh Oye, ¿tengo equipo? Sí ¿Aida? ¿Psycho? ¿Cómo que psycho? Es como, ese vuelo ha sido como... Está volando y de repente dice, pero es pena No, lo he matado pero he salido volando Me ha hecho fake, bro Bueno, sí, sí que ha salido volando Me han pegado, me están pegando, ayuda Y nene se ha ido por el bus de medio Este tío es un simple ¡Alomita! Vale, vale Medio, medio Soy excepcional ¡Toma, nene! Fácil, muy fácil, medio Free, open Open GG ¿Psycho? Oye, ya no te preocupes, bro ¿Por qué te tiras tú, nene? Que yo no tengo boost No sé Estoy muy doble Voy a intentar hacer 50 y ya está Me han reventado, chicos Gracias ¿Mosti? Eres una novia rencorosa, eh Que lo sepas, eh Eres un rencor... Yo, rencoroso No llevo, eh No llevo, no llevo No llevo, no llevo Menos mal Qué fácil, eh Rencoroso, yo para nada Has venido a pegarme, eh Me has visto, además Me has buscado, eh Me has buscado No, no te he buscado Para nada Qué va, qué va, qué va Qué bien, bro Qué va, qué va Bien, qué bien